miren mi gente me dice hicimos miren como me queda miren lo voy a estar sacando a ver como me queda si si lo puedo sacar estos son unos huevitos se pegaron miren así nos han quedado aquí lo voy a estar yo sacando después miren estas son unas mariposas son una forma de hechura de mariposas voy a estar sacando porque está caliente estos son unos tipo huevitos y estos son unos conejitos de molde está bien rico bien delicioso ahorita que se enfríe bien miren son unos conejitos miren lo voy a estar lo voy a estar sacando son conejitos mariposas y huevitos los molde miren que bonitos que bonitas hechuras miren cuando ya se enfría bien ya se sacan del molde miren que lindas hechuras han quedado los moldes el molde que le puse al pancito son mariposas y bien suavecito ha quedado miren este pan en hechuras de conejo mariposas miren este pan en hechuras de conejo mariposas miren este pan en hechuras de conejo mariposas miren qué lindo y el sabor que tiene y está bien suavecito qué delicioso a comer se ha dicho un rico y delicioso pan miren